¡Me vas a tirar! En ese momento, Saulo Elizalde sintió el verdadero terror. ¿Cuál es tu secreto para invitar a bailar a alguien aquí en España? Un gasto. Enseñar vicio, dices tú. Enseñe a sacar. Mira, mira. Cielos, qué macizo. ¿Cómo llego? A ver si me ves, si hacemos juegos de mirada. Si no... Buenas tardes, Molise. Buenas tardes. Buenas noches. Cámara, cámara es la morra de tu vida. Pregúntale, dile, dile. Oye, quiero bailar con mi amigo. Ya, si me dice que sí, la agarres. ¿Cuál es el pretexto que usan ustedes para rechazar a alguien cuando no quieren bailar? Es que esta canción no me gusta. Ahorita no bailo. Que no sabe bailar. Ahí no, de repente tú bailando sola. ¿Cómo te deshaces de alguien que no baila bien? Me cansé. ¿Esa es la técnica? Que no falla. Sí, claro. Mira el baño, me está marcando mi amiga. No le has pensado, ¿no? Qué trucazo, ¿no? ¿Las mujeres pueden sacar a bailar a los hombres o tienen que hacer los hombres? Pues... Depende si te gusta mucho el bailador, por... O sea... ¿Has acabado de bailar a un hombre tú? Ay, no, chavacos. Es que uno nunca sabe por qué... Es que... Hay que evitarse problemas. Sí, hay que evitarse problemas, porque aquí yo les digo, miren, andan muchos. Entonces... Estas son algunas de las respuestas que les da la gente de... ¿Cómo anda el bailongo por acá por la expagana? ¡Suscríbete al canal!